Buenos días, soy Margarita Jerez, soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y desde hace 20 años trabajo en una empresa de comunicación. Voy a ser vuestra profesora del módulo de Marketing Internacional dentro del Máster de Comercio Internacional. Me parece un módulo muy interesante por varios motivos. Primero, por la cantidad de viajes que hacemos, por la cantidad de externalización que tenemos que hacer de nuestras empresas, la crisis económica ha traído la necesidad de estos viajes pues es muy importante saber qué técnicas de marketing tenemos que utilizar cuando salimos al exterior. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de comercio, vamos a hablar de marketing y sobre todo vamos a hablar de marketing y de marketing mix adaptado al comercio exterior. También hablaremos algo de nuevas tecnologías porque las redes sociales están manifestándose como fundamentales para este nuevo trabajo. Espero que os guste, yo tengo muchísimas ganas de daros estas clases y que realmente os sean de utilidad. Muchas gracias.